La Universidad del Zulia, Dirección de Cultura, Departamento Audiovisual, Cine Club Universitario de Maracaibo presentan la décima tercera edición del Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán del 28 de enero al 3 de febrero de 2016 Homenaje a los músicos y sonidistas del cine nacional Actividades formativas, estrenos del cine nacional Muestras audiovisuales, exposiciones y espectáculos musicales Décima tercera edición del Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán El cine suena en Maracaibo Tienes oportunidad de inscribir tu cortometraje hasta el 4 de diciembre de 2015 Visita nuestras redes sociales Arroba Festival MTD en Instagram y Twitter